Amigos de las redes, les saluda Miguel Herrera. Seguimos con esta cuarentena, pidiéndole a Dios que nos ayude para salir de esto lo más pronto. Pues, y he aprovechado para hablarle de mi vida artística. Y grabé, pues, con Pachito Rada por primera vez y Kiko Rada, dos temas en Disco Fuentes en Cartagena. Después hice unión con el capitán Adaulfo Herrera, los copilotos vallenatos, donde grabé dos canciones, Fatalidad y Mujer Incomprensiva, en discos Tropical en Barranquilla. Una de estas canciones dice así. No sé por qué quiero tanto a esa mujer incomprensiva, que siempre me va llevando a la tristeza y el dolor. Ya yo estoy cansado del engaño y las mentiras de llevar a mi pobre vida el desespero de amor. Bueno, sí, esa canción, Mujer Incomprensiva, es un éxito. Es una de las canciones que más se interpreta en todos los festivales que hagan en el mundo. Esa es la canción que más se interpreta. Es una canción que yo la grabé dos veces y las dos veces que la grabé, pegó. Ahora la tiene Farid Ortiz, que la va a grabar también. Y hay la posibilidad que Carlos Vives grave esta canción, Mujer Incomprensiva, del capitán Adaulfo Herrera. Para mí, sinceramente, es un gran orgullo que esta canción haya sido un éxito, ¿no? Y que sea la canción escogida para interpretarla en todos los festivales vallenatos que hacen en el mundo. Grabé también otra canción que se llama Fatalidad, del desaparecido Guillermo Sierra. Una canción también muy bonita que dice... Esa canción también la grabé con el capi, Fatalidad. Luego, pues, fue que grabé con el capitán Adaulfo Herrera. Hice muchas presentaciones por todo en Magdalena, Bolívar, César. Trabajamos mucho con esas dos canciones. El capi es de San Ángel Magdalena, mi primo hermano, piloto de aviación. Él se vino de Bogotá y prácticamente, pues, dejó la aviación allá en Bogotá por venirse a Toca Acordeón acá a la costa. Hizo el grupo conmigo, los copilotos vallenatos, y la verdad que tuvimos grandes éxitos. Después de eso, vino la unión del Berto El Debe López. Esto fue para Disco CBC en esa ocasión. Grabamos un solo trabajo y fue un éxito total. En esos momentos, el Berto El Debe López terminó las grabaciones que hacía con Diomedes. Y yo, pues, empecé a grabar con él. Y la verdad es que pegamos muchísimo. El primer tema que nosotros pegamos fue una canción de Luis Enrique Martínez que dice... Si tú no me quieres, déjame quererte. Déjame gritar, mi vida, que eres mía. ¿Yo qué voy a hacer con esta mala suerte? Si Dios me la dado, ¿qué hago? Vida mía. Esa canción gustó muchísimo. Fuente de amor, otros temas que también gustaron. Entonces, pues, para mí ha sido de gran satisfacción hacer todo esto en la música vallenata. Porque me siento que me ha ido muy bien. Me doy por servido en este folclor. Ahí continuaremos diciéndoles lo que es mi vida artística con otros artistas. ¡Igenio!